Bueno, venimos dos representantes del equipo de comunicación de la Fundación Argentina de Nanotecnología que somos los que organizamos estas actividades. Obviamente acá tuvimos el apoyo de la regional Río Gallegos de la Universidad Tecnológica Nacional, también del Consejo de Educación, que la verdad que sin ellos no hubiera sido posible venir. Y bueno, nos acompañan una física de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Buenos Aires y un químico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial que son ellos los que más saben y que van a llevar adelante el taller con los chicos y van a tratar de que se vayan habiendo producido algunas nanopartículas. Vamos a estar en Río Gallegos y también en la localidad de Piedra Buena. Se enmarca dentro de un plan que hemos organizado para este año de nuestro programa Nanotecnologos por un Día, que es un programa que tiene el afán desde hace nueve años que busca llevar la nanotecnología a la escuela secundaria. La idea es plantear esto, ¿no? ¿Qué es la nanotecnología? ¿Por qué se dice que puede ser tan importante en términos de aplicaciones industriales? ¿Por qué los materiales que algunos que siempre se creyeron que tenían las propiedades intensivas y que no se podían modificar? Bueno, a la escala nanométrica tienen otras características. Y bueno, ¿qué se puede hacer con eso? Para nosotros es muy importante que los jóvenes piensen en la nanotecnología, no como en la ciencia de futuro o en la ciencia ficción, sino como una de las tantas tecnologías disponibles para resolver problemáticas de la vida cotidiana. En este caso, nosotros les vamos a pedir que piensen en Santa Cruz, que piensen en cuáles son las problemáticas regionales, ya sean ambientales, económicas, productivas, y que vean en qué punto la nanotecnología puede colaborar en ese sentido, ¿no? Para resolver cuestiones locales. Nosotros desde hace, bueno, desde que en definitiva se creó la fundación en el año 2005 y luego en el 2007 con el impulso que le dio el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología, venimos trabajando fuertemente para difundir no solo el trabajo que realizan los científicos argentinos en este campo, sino también las potencialidades y por ahí la oferta que puede generar a los chicos que están terminando la escuela secundaria, dedicarse a la nanotecnología y ver allí su futuro profesional. Obviamente a lo largo de estos años se han ido haciendo distintos tipos de actividades, pero ahora en el 2019 nos trae con unos talleres interactivos que son bastante interesantes para que los chicos puedan conocer la nanotecnología, no solamente desde un aspecto teórico, sino también que puedan ellos con sus propias manos por ahí producir alguna nanopartícula y ver cómo es que se comporta la materia a escala nanométrica. La nanotecnología está presente en un montón de productos de la vida cotidiana que por ahí uno no se da cuenta o simplemente por no saber no lo nota. Entonces, claro que es una apuesta al futuro, pero también de a poco vamos viendo con estos años de trabajo que hay chicos que en su momento tuvieron la posibilidad de conocernos y conocer algún científico que se dedica a la nanotecnología y que en este momento por ahí está estudiando una carrera técnica y vislumbra en su futuro por ahí dedicarse al tema.